San Ramón es el colegio de entusiasta juventud, somos los sanramoninos del orgullo del Perú. ¡Y San Ramón! ¡Y San Ramón! ¡Y San Ramón! Con el sonar de mi guitarra, yo te canto esta canción, al colegio tan querido, mi glorioso San Ramón. Siempre en el mes de agosto, une a toda promoción, la del sesquicentenario, te hace homenaje hoy. San Ramón es Cajamarca, San Ramón es tradición, todo un pueblo oíte cantar, en esta celebración. Veinticinco años pasaron, y hoy de nuevo nos volvemos a encontrar. Como todos estos años, San Ramón no te he podido olvidar. Vamos a unirnos más, y celebrar, el reencuentro que, hace tiempo yo esperé. No existe el tiempo ni distancia, que nos pueda separar, porque al colegio en la vida, jamás se deja de olvidar. Tradición, vida gloriosa, vínculo de fraternidad, seguirás tejando huella, a muchos otros que vendrán. San Ramón es Cajamarca, San Ramón es tradición. San Ramón es Cajamarca, San Ramón es Cajamarca.